Ahí es en donde usted debe solemnemente basar su fe en así, dice el Señor. Usted debe de creerlo, que es la palabra de Dios. Y esa es la única esperanza que tenemos, la única esperanza sustancial que tenemos, que es en la palabra de Dios. Y ahora, Dios siendo infinito, no puede hacer un error, y Él es perfecto. Por lo tanto, todas sus promesas deben de ser perfectas como Él es perfecto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra misma, por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es Dios mismo puesto en papel, porque ningún hombre es mejor que su palabra. Si yo no puedo tomar la palabra de un hombre, yo no puedo tener ningunos tratos con él. Él debe de ser honesto, él debe de ser verdadero, y especialmente si él profesa ser un cristiano. Ahora, eso es tan solo un texto cortito, pero no es cuán largo es, no es la calidad o la cantidad, es la calidad de la palabra. Eso es lo que es, es la palabra de Dios. Señor aquí, de la antigüedad, dijo que se le había prometido por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que diera al ungido del Señor. Él tenía el derecho de esperarlo, porque Dios se lo había revelado a él por el Espíritu Santo. Él tenía una razón de revelarlo. Ahora, nos dimos cuenta que Abraham, de la antigüedad, cuando él era de setenta y cinco años de edad, y su esposa de sesenta y cinco, Sara, cómo Dios habló con él y le reveló que él iba a tener un bebé por Sara, su esposa. Él era estéril, y ella era infértil. Y ellos habían estado de esta manera toda su vida. Pero aún así, Dios le dijo que él iba a tener un hijo por Sara. Y él le pidió que él se separara debido a esta promesa. Y así es de la manera que lo tenemos que hacer. Cuando tomamos a Dios en su palabra, tenemos nosotros mismos que separarnos de todas las cosas alrededor, que son contrarias a esa palabra. Usted no puede ir a la gente y decir, piensa usted que yo recibí mi sanidad, piensa usted. No es lo que ellos piensan. Eso no tiene nada que ver en esto. Es lo que usted piensa. Depende de usted. Así que se le pidió que se separara. Y él lo hizo así con grandes expectaciones de recibir al hijo. Ahora, nos damos cuenta que ese hijo nunca llegó hasta después de veinticinco años. Pero en lugar de debilitarse, porque nunca ocurrió en el primer mes, él se fortaleció todo el tiempo, porque sus expectaciones eran más grandes. Si Sara era un mes más anciana, eso sería un mes más grande en las expectaciones, porque Dios cumple su palabra. Sería más mejor para ella el tener el hijo a la edad de 100 años, que sería a la edad de los 60 años de edad. ¿Ven lo que quiero decir? Era un milagro más grande cada vez. Y él nunca se le gritó, sino que se fortaleció todo el tiempo. Ahora, nosotros somos los hijos de Abraham. La Biblia lo dijo. Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la cimiento de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a la promesa. Somos herederos de la promesa con Abraham. Porque a Abraham se le fue dada la promesa. Y ahora, si somos sus herederos con Abraham, entonces somos los hijos de Abraham. Y la misma fe que Abraham tuvo, nosotros la tenemos. Que cuando Dios hace una promesa, sabemos que va a suceder. No puede hacer algo más. ¿Pudieran ustedes imaginarse Abraham saliendo? Digamos que lo hizo él y Sara. Él era de 75 y ella de 65. Eso es como 15, 20 años pasada la menopausia. Y ella era su media hermana. Él estaba viviendo con ella desde que ella se había casado con él. Probablemente 16 o 17 años de edad y sin hijos. Y Dios le apareció a él y le dijo que ella iba a tener un bebé. Ahora, Abraham esperó que eso sucediera. Porque Dios así lo dijo. Yo puedo imaginarme, pudieran ustedes imaginarse, a un anciano de 70 años de edad y a una mujer de 65, ir a ver al doctor para hacer arreglos con el hospital para tener el bebé. ¿Qué le diría a la gente a ellos? ¿Qué diría el doctor? El anciano está, algo está mal mentalmente. Hay algo mal en ese anciano. Bueno, cada hombre o mujer que toma a Dios por fe y acepta sus promesas es considerado por este mundo como una clase de loco o fanático. Porque las cosas de este mundo son tan heces para Dios. Lo que el hombre llama grande, no lo llama necedad. Ahora, pero Abraham lo creyó. Ahora, los primeros 28 días después, ella estando como 15, 20 años pasada la menopausia. ¿Cómo te sientes, cariño? No hay ninguna diferencia. Bueno, alabado sea Dios, vamos a tener al bebé de todas maneras. Había tanta expectación. Tal vez Sara había tejido unas botitas y una cobijita. ¿Por qué? Ella estaba en expectación que algo sucediera. Esa es la razón por la cual sucedió. Pasó año tras año y Abraham se fortaleció más y más dando gloria a Dios. Y finalmente sucedió, porque él esperaba que sucediera. Después de que ella tenía 90 años de edad, mejor dicho, él tenía 90. ¿Qué piensas al respecto ahora, Abraham? Estás para desistir. No, señor. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Tenemos la ropa guardada y tenemos todo listo. ¿Por cuánto tiempo él ha tenido? Por 25 años. Pero Dios enviará el bebé de todas maneras. Me gusta eso. ¿Ven? Es positivo. Dios lo dijo así. Y eso lo da por terminado. Cuando Dios hace una decisión, él tiene que hacerla eterna. Ahora yo puedo hacer una decisión y cinco minutos después tengo que regresar y hacer otra, porque yo estaba equivocado en aquella. Ustedes pueden también, porque somos finitos. Pero Dios, siendo infinito, no puede hacer un error. Él es el Dios impalible, omnipotente, omnipresente e infinito. Amén. Cuando él hace su decisión, queda establecida para siempre. Él no puede retroceder y decir, yo está derrado. Él no puede hacerlo. Y si Dios hizo una decisión en el principio, que en fe, si nosotros creemos su palabra, él hará que cada promesa venga a suceder. Entonces Dios todavía es el Dios infinito para sus promesas. No puede fallar. Tiene que ser de esa manera. Es positivo. Usted tiene que llegar a esa posición. No, si usted toma su palabra, creerla. Ahora, si él hubiera dicho, bueno, como las iglesias dicen que, no, algunos ministros dicen que los días de los milagros han pasado. Dios no sana a los enfermos ya más. Si Dios fue llamado a la escena para un hombre enfermo y lo sanó en base a su fe, si otro hombre enfermo viene a él, él tiene que hacer la misma cosa. O él actuó mal cuando él sanó al primer hombre. Si él da a uno el Espíritu Santo que revelació en la Biblia, exactamente como prometió ahí en Hechos, él dijo la promesa para vosotros y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si un hombre llena esos requerimientos, Dios está obligado por su palabra a llenarlo con el Espíritu Santo. Porque si él no lo hizo, entonces él cometió un error. Y si Dios cometió un error, él es un hombre y no Dios. Entonces él es finito, así como nosotros somos. Así que ven ustedes, como hijos de Abraham, tomamos la promesa de Dios y nos agarramos de ella. No importa lo que suceda, nos agarramos de ahí, sin titubear, porque Dios lo dijo así, y eso lo da por terminado. Ahora, usted no puede fanfarroñarlo, y usted tiene que tenerlo. Usted no puede nada más fanfarroñarlo. Eso no fanfarronará. Satanás no es un... Él sabe si usted está fanfarroñando o no. Pero cuando usted no está fanfarroñando, él también lo sabe. Cuando algo se da en lo profundo de su corazón, que usted sabe que es así, entonces algo va a suceder. Abraham creyó eso. Él creyó a Dios. Él tomó a Dios en su palabra. Y bajo expectaciones, él esperó veinticinco años con esa expectación, haciéndose más grande y más grande. Y finalmente el bebé nació, porque él estaba esperándolo. Él mismo se separó. Y si ustedes se fijan por lo que él esperó, Dios le dijo que se separara de toda su parentela. Y Dios nunca más lo bendijo, hasta que él le obedeció completamente, mientras que su padre estaba con él. Bueno, el anciano causaba problemas, y luego él se metió con Lot, y entonces Lot causó problemas y todo, hasta que él mismo se separó y se apartó de toda incredulidad. Se la sacudió. Entonces Dios descendió y habló con él. Y algo sucedió. Y cuando nosotros nos deshagamos de todos los espíritus de incredulidad, y solamente ponemos a Dios en su palabra, a mí no me interesa lo que fulano y sultano o fulano y vengano dijo, Dios ha hecho la promesa, yo me paro ahí mismo. Entonces Dios responderá. Pero recuerde, él lo bendijo y él lo guardó y demás, o lo sustentó y lo dio de lugar a lugar, pero él nunca lo bendijo completamente, y le dio la promesa, hasta que él mismo se separó completamente de toda cosita del mundo. Dios permitió a su sobrino ir a Soloma si él quería, y el resto de ellos, fulano y sultano. Su padre murió, y entonces Dios le dijo, levántate y mira a la tierra, yo te la voy toda a ti. Mira al este, al norte, al oeste y al sur. Yo pienso que esta es la manera. Si una iglesia, un pueblo, alguna vez llega a un lugar, en uno de ellos mismos completamente se separan de las cosas del mundo, entonces ustedes pueden mirar a cada promesa en la Biblia. Todas son de ustedes. Es como una gran galería. Por un espíritu somos bautizados en una galería. Alguna gente solo entra en la galería por el Espíritu Santo para decir, bueno, gracias al Señor, yo entré, gracias al Señor, estoy aquí, eso no es para mí. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Levántate y mira a lo largo de la tierra. Toda te pertenece a ti. Esa es la manera. Cuando yo vine a Cristo, yo quise mirar alrededor. No solamente saber que Él me salvó, sino que más tengo yo allá adentro. Si alguien me da una galería grande y yo entro en ella, me gustaría examinar la cosa, ver lo que yo tengo. Eso es el problema con los cristianos hoy. Ellos fallan en examinar las promesas de Dios y ver que ellas son, para que el que quiera que venga. Si está un poquito alto, yo consigo una escalera y me subo en ella, miro en los estantes y veo lo que a mí me pertenece. Ustedes cristianos algunas veces no examinan y se dan cuenta que les pertenece a ustedes. La sanidad es de ustedes, la salvación es de ustedes, el gozo es de ustedes, la paz, cada promesa en la Biblia es de ustedes. Cuando un hombre es lleno con el Espíritu Santo, Dios le da a él una chequera con el nombre de Jesús escrito en la parte de abajo de ella. Envíelo. No tenga temor de escribirlo. Envíelo. Y él enviará sus bendiciones abundantes sobre usted, de lo que él le prometió. Moisés había perdido las esperanzas. Él estaba ya en la parte de atrás del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Geto. Cuando una mañana, en la parte de atrás del desierto, él vio una zarza ardiendo. Él entró en la presencia de esta zarza, aunque Moisés era un teólogo, porque él estaba entrenado en la sabiduría y todas las enseñanzas de los egipcios, habiéndosele dicho por su madre que él fue llamado por un propósito, y toda su experiencia teológica llegó a ser nada para él. Yo no estoy menospreciando las experiencias teológicas, pero yo estoy diciendo que nunca tomarán el lugar de esa experiencia que usted tiene cuando usted encuentra a Dios. Algo sucede. Él llega a ser una nueva criatura. Algunas veces lo hace usted hacer cosas raras, pero el mundo... Yo pudiera imaginarme a Moisés a la mañana siguiente con Séfora sentada en la mula con el pequeño Gerson sobre su cadera, yendo para conquistar a Egipto, y una vara en su mano con bastón para caminar, las barbas volándole a uno y al otro lado. ¿Y a dónde va Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. La invasión de un solo hombre. Es como un hombre yendo a Rusia a conquistarla. Un hombre anciano de cien años de edad, su esposa sentada en la mula con el bebé, yendo allá a conquistar. Pero lo cierto es que lo hizo. Porque Dios hizo la promesa, y Moisés estaba esperando que Dios cumpliera su promesa. Él, Él, Él mató a los egipcios. Él salió allá una vez y mató a uno fuera de la voluntad de Dios, y eso fue una mancha en sus manos. Regresó la siguiente vez y mató a toda la nación. Eso fue una gloria en sus manos, porque una vez Moisés lo hizo, y la siguiente vez Dios lo hizo. Eso hace la diferencia. Él estaba esperando que Dios lo liberara, porque yo he oído su clamor, yo he visto sus aflicciones, y yo, por un hombre personal, he descendido para liberarlos, y yo te estoy enviando a ti, Moisés, en mi lugar. Eso lo hizo. Él ha visto su sufrimiento. Él ha visto al doctor decir, yo no puedo hacer nada más al respecto. Él ha descendido en la forma del Espíritu Santo para tomar control. Si usted solamente le permite hacerlo, esté esperando que Él lo haga, sabiendo que Él lo prometió. Agárrese de su palabra. Él dijo que Él lo haría. Por lo tanto, esté esperándolo. Simeón, un hombre de gran reputación. Simeón era un anciano sabio, y Él tenía una gran reputación entre la gente. Si ustedes alguna vez han leído su historia, y Él era un hombre honorable. Y pudieron ustedes imaginarse a un anciano ahí como casi de ochenta y algo de años de edad, diciendo por donde quiera, bueno, ustedes saben, yo no voy a morir hasta que yo vea al ungido del Señor. Me puedo imaginar algunos de los rabinos diciendo, ¿saben qué? El pobre anciano es de dar lástima. El anciano está un poquito fuera de sí. Nosotros hemos estado esperando al Mesías por cuatrocientos años. Desde el Edén, nuestro pueblo esperó al Mesías, y aquí estamos en la cautividad romana. Todo se ha cerrado. Toda la evidencia de que estas cosas van a suceder lo excluyen de nosotros. Nosotros estamos en esclavitud. Nosotros ni siquiera somos una nación llamada. Estamos desunidos de la manera que estamos bajo el gobierno romano. Y aquí este anciano con un pie en la tumba y con el otro casi en ella. Y todavía él dice que va a ver al ungido del Señor. Oh, ellos pudieran decir, qué cosa, eso nunca sucederá. Pero Simeón sabía que iba a suceder. Me puedo imaginar algunos de los rabinos jóvenes diciendo, bueno, dejen en paz al anciano. Él no hace daño, él no lastimará a nadie. Pero él anda aquí alrededor testificando a todos que él va a hacer esto y va a hacer esto y que él va a vivir para ver la venida del Mesías. Y así de esa manera, bueno, Simeón, ¿cuál es tu razón por qué dice tal cosa como esa? ¿Qué te hace decir? Cuando David lo esperaba, cuando Dios lo esperaba, y los profetas de antaño, y nosotros lo hemos estado esperando en callar, y ahora los días de los milagros han pasado y todo está oscuro. Hace cuatrocientos años que tuvimos un profeta, Malaquías, y tú estás aquí, tú estás diciendo que tú no vas a morir hasta que veas al Mesías. ¿Cómo sabes tú que va a ser verdad? Porque me fue revelado por el Espíritu Santo. Ahí está el fundamento de él. Eso debe ser su fundamento. Eso debe ser mi fundamento. Cuando el Espíritu Santo lo revela a nosotros y es de acuerdo a la palabra, no hay nada que lo va a detener. Cuando es revelado a ustedes por el Espíritu Santo. Y ustedes miran aquí, y es una promesa de la palabra. Ahora, sanidad divina es una promesa de la palabra. Ahora, si el Espíritu Santo se lo revela a ustedes que él ha muerto para sanarlos de la misma manera que los salvó, entonces vengan con expectaciones de recibirla. Y Dios seguramente verá que ustedes la reciban. Ahora, ustedes pudieran, el doctor pudiera decir, ahora bien, déjenlos en paz. No los bañará, creo yo. Van a morir de todas maneras. Pero solo recuerden ustedes, si Dios hizo la promesa, ustedes quédense y con ella, no importa cuáles sean las circunstancias. Ustedes dicen, bueno, yo tengo cáncer, yo tengo tuberculosis. Eso no tiene nada que ver con eso. Si Dios se lo ha revelado, Dios cumple su promesa. Eso es todo. Con frecuencia pienso de Jonás, pensando de síntomas, la gente mira a sus síntomas. Jonás tenía un caso verdadero de síntomas. Él estaba en el vientre de la ballena con sus manos y pies atados. Él estaba en el fondo del vientre de la ballena con todo el vómito y en el fondo del mar. Era un mar tempestuoso. Ahora, él tenía algunos síntomas. Si él miraba para este lado, era vientre de ballena. Para ese lado, era vientre de ballena. A donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Ahora, no hay nadie aquí en esa condición tan mala, estoy seguro. Pero ¿saben ustedes qué dijo él? Él dijo, son manidades ilusorias. Yo no las creeré. ¿Qué dijo él? Una vez más, miraré hacia tu santo templo. Porque él sabía que cuando ese templo fue dedicado, el día que Salomón dedicó el templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades o en cualquier parte, miraré hacia este templo santo. Escucha entonces desde el cielo. Y él sabía que Dios escuchó la oración de sombra. ¿Y saben ustedes lo que hizo Dios? Lo mantuvo vivo ahí por tres días y noches. Lo llevó a Nile. Probablemente le tomó tanto así al pez para nadar por el agua para llevarlo allá. Pero él estuvo en el diente de la ballena tres días y tres noches. Él estaba esperando que Dios hiciera algo porque él había llenado los requisitos. Dios había hecho la promesa y él la creyó. Y si Jonás bajo esas circunstancias podía hacer obrar un milagro como ese de parte de Dios porque era de acuerdo a la palabra, era de acuerdo a su fin. Y si él podía hacer eso bajo esas circunstancias, ¿cuánto mucho más podemos ser sanados en esta mañana cuando no miramos a un templo hecho de manos? Salomón finalmente aportató. Sus esposas lo aportaron de Dios, pero nosotros miramos hacia la diestra de Dios en donde se sienta Jesús con su propia sangre para siempre vivo, para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. ¿Cuánto mucho más podemos llamar a cualquier clase de enfermedad una venida ilusoria? Yo no la creo. Él fue herido por nuestras transgresiones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces Satanás sigue tu camino, sal de aquí, ven, yo creo a Dios, yo estoy esperando que suceda, allí lo tienen, si no sucede en este momento sucederá después de un rato, si no sucede hoy sucederá mañana, si no sucede mañana será la siguiente semana, lo que sea, va a suceder de todas maneras, y Dios así lo dijo, allí lo tienen ustedes, ahora ustedes están llegando a un nivel en donde tienen fe, estén esperándolo, lo que Dios dijo que él haría, Dios lo hará, él no puede mentir, así que si Dios de una gran reputación, no hay ninguna diferencia respecto a reputación, eso es lo que mucho está entrando a nuestras iglesias, aún a las iglesias pertecortales, muchas moras, muchas reputaciones, cosas como nosotros tenemos grandes reputaciones, usted sabe, en la sociedad y cosas, lo que necesitamos es una religión chapada a la antigua, profundamente sincera, clara como el cielo, una religión que mate al pecado, lo que necesitamos es una escopeta de doble cañón, algo que predique el evangelio sin compromiso y dejar a las astillas que caen en donde ellas quieran caer y seguir cortándolas, nosotros necesitamos hombres de Dios que se paren con poder, que pongan a la iglesia otra vez en el lugar en donde deberían estar, algo está mal, nos damos cuenta de eso, todos lo sabemos, estamos conscientes de eso, nuestras iglesias están cayéndose, haciéndose débil, lo que necesitamos no es una nueva organización para que se levante, lo que necesitamos no es otra lluvia tardía, lo que necesitamos es regresar a la fe en la palabra de Dios y la vida de Dios, regresar a la iglesia, a una experiencia sacudidora del alma, eso es lo que necesitamos, una limpieza, una emberezada en todas nuestras iglesias y nuestras organizaciones, deje de trazar esas líneas divisorias, solo esto y eso, una cierta organización el otro día, porque yo dejé a otro ministro sentarse en la plataforma que no pertenecía a la organización de ellos, él dijo, nosotros hemos trazado una línea, hemos dejado afuera de ella, hermanos, afuera, afuera de nuestro círculo, yo dije, yo estoy trazando otra tan grande para meterlos otra vez, yo dije, así es que ustedes no pueden empujarme para afuera, correcto, yo trazaré una línea por encima de las mujeres y los meteré de regreso otra vez, ¿ven? eso es para nosotros somos hermanos, no estamos divididos, todos somos un cuerpo, correcto, nosotros somos cristianos, nacidos de su espíritu, lavados en su sangre, somos cristianos, deberíamos de actuar como cristianos, deberíamos comportarnos como cristianos, hombres y mujeres, permítame decirles que eso es una cosa que la iglesia está careciendo hoy día, es comportarse ella como cristianos, vamos y actuamos como moscas muertas, es terrible, sin fe, no lo suficiente, como si fuera tinta, para poner un punto en una I, definitivamente hemos perdido algo, lo que deberíamos de hacer es tener nuestros hombros sergidos, años atrás solían vender esclavos en los mercados, esclavos aquí en el sur, especialmente allá en Georgia y demás, cuando ellos iban a ultramar, a África y los boes, traían los esclavos, los llevaban allá a Jamaica y los transportaban a Florida y los vendían, vidas humanas, eso estaba mal, Dios hizo al hombre y el hombre y sus esclavos, ninguna persona es para ser un esclavo, nosotros somos libres en Cristo, nosotros no somos esclavos de ninguna nación, no somos esclavos de ninguna organización, nosotros somos hombres y mujeres de Dios, extendamos nuestros brazos a todo hermano caído, no importa en donde él esté, hay cabida para todos nosotros, así que cuando lleguemos a un punto, iban de un lado a otro a comprar a estos esclavos en las diferentes plantaciones, les ponían etiquetas de venta al igual que un automóvil usado o un automóvil en algún lote, así que salían de un lado a otro y compraban a estos esclavos, tomaban, yo leí de Abraham Lincoln, un gran sureño, él se bajó de un barco ahí en Nuevo Reance y los vio en un hoyo para esclavos ahí, subastando a un hombre de gran tamaño, un negro fuerte de gran tamaño y su pobrecita esposa parada ahí con dos bebés llorando porque ellos lo iban a vender a él para cruzarlo con mujeres más grandes y saludables para ser esclavos más grandes, Abraham Lincoln alzó su puño de esta manera y dijo, eso está mal, algún día la golpearé duro aunque me cueste mi vida y la perdió pero la golpeó también él la rompió, permítame decirle hermano, la incredulidad es del diablo, permíteme golpearla señor, a mí no me interesa si me cuesta mi vida, permíteme romper esa cosa que está por toda la iglesia, esas fronteras y demás para que veamos que por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y somos cristianos, permíteme decirle hermano, la incredulidad es del diablo, permíteme golpearla señor, a mí no me interesa si me cuesta mi vida, permíteme romper esa cosa que está por toda la iglesia, esas fronteras y demás para que veamos que por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y somos cristianos nosotros somos hermanos no importa si un hombre pertenece a la iglesia de Dios y yo pertenezco a las asambleas y este es un bautista o presbiteriano nosotros somos hermanos lo que somos somos hermanos en Cristo rompámosla derrumbemos estas fronteras nosotros podemos extender nuestros brazos a todo hermano aquí hace algún tiempo ellos decían hermano Blana si usted tan solo se mira a nuestra organización yo dije no, yo estoy con su organización pero les voy a decir lo que voy a hacer yo voy a extender mis brazos a ambos lados para todos eso es todos nosotros somos uno en Cristo un día este comprador de esclavos llegó a una plantación él dijo ¿cuántos esclavos tienes? él dijo más de cien dijo me gustaría miraros muy bien todos ellos estaban trabajando y ellos estaban entristecidos habían llegado a un punto en donde ellos sabían que nunca regresarían a su tierra natal otra vez y nunca verían a papá y a mamá y nunca verían a los hijos y a más y demás y ellos ellos estaban muy melancólicos y recibían azotes y azotes para hacerlos trabajar para hacerlos moverse y trabajar para lo que ellos tenían que hacer un día ese comprador de esclavos vino él se fijó como él estaba azotando a esos esclavos haciéndolos trabajar a todos excepto a un joven ellos no tenían que azotarlo con los hombros erguidos el rostro levantado siempre estaba listo en cualquier momento y el comprador de esclavos dijo me gustaría comprar a ese muchacho oh dijo el propietario él no está de venta no puedo venderlo bueno dijo él he notado que tú no tienes que corregirlo dijo no dijo porque es eso dijo es él el jefe sobre todos ellos dijo no él es un esclavo dijo tal vez lo alimentas diferente que los otros esclavos dijo no todos ellos comen juntos en la galera es solo un esclavo bueno dijo ¿qué lo hace a él tan diferente del resto de ellos? él dijo yo me preguntaba también hasta que me di cuenta un día que allá en su tierra natal de donde él viene África su padre es el rey de la tribu y aunque él es un extranjero él sabe sin embargo que él es un hijo de un rey y él mismo se comporta como tal oh Dios nosotros somos los hijos y las hijas de Dios el hijo del rey del cielo ¿cómo deberíamos entonces de comportarnos? ¿debiluchos? ¿cobardes? no señor mi padre es rico con mansiones y tierra él tiene la riqueza del mundo en sus manos de rubíes y diamantes y plata y oro sus cofres están llenos él tiene riquezas incalculables porque somos hijos del rey comportémonos mujeres no sean como el mundo no se vistan como el mundo no sean estas cosas modernas ni todas estas cosas que ellos están haciendo apártense de eso usted es una hija del rey caballeros ustedes hermanos ustedes no tienen que ser pisoteados y arrinconados ustedes son hijos del rey sí párese saque su pecho hágale frente seguramente es estamos esperando que Dios haga algo por nosotros él no puede hacer algo por nosotros cuando estamos todos desanimados como algo medio muerto él quiere una iglesia viva él quiere que los miembros ahí adentro sean piedras vivas edificados en una casa de fe créalo acéptelo tomando su palabra ahora usted dice bueno yo tengo una gran reputación hermano yo soy un hombre de negocios yo como paraje en mi sociedad a mí no me interesa lo que usted tenga hermano no hay una sociedad más grande en el mundo que la sociedad de Jesucristo y usted nunca se unirá a ella usted dice bueno yo soy un miembro de una iglesia solamente hay una iglesia solamente hay un camino una puerta y ese es Jesucristo el que entra de alguna u otra manera es como un ladrón y un robador y con un espíritu todos son bautizados en ese cuerpo correcto y somos hermanos si señor y nosotros somos hijos e hijas del rey nosotros nos deberíamos de comportar bien nuestras reputaciones son nada en la tierra pero es en el cielo en donde queremos que nuestra nuestra posición esté delante de Dios ahora nos damos cuenta llevemos a Simeón más adelante veo que tengo como 5 minutos más llevémoslo un poquito más adelante nos damos cuenta que Simeón tenía una razón buena por lo que estaba haciendo porque el Espíritu Santo se lo había revelado a él que no iba a ver la muerte no importa que cuán anciano él estaba o algo al respecto cuantos otros habían fallado tratando de verlo a él pero él mismo como un individuo iba a ver al ungido del Señor ojo hermano hermana si usted pudiera recibir el Espíritu Santo para que se lo revelara a usted en estos momentos yo soy el que va a ser sanado sí señor yo no sé lo que el resto de ellos van a hacer pero va a ser mi momento esta es la hora de mi sanidad este es el momento en que voy a recibir al Espíritu Santo Dios me lo ha revelado a mí yo lo voy a recibir diferente algo sucederá como un abismo llamando a otro abismo a la voz de tus canales dijo David en otras palabras si hay un abismo aquí adentro llamando tiene que haber un abismo allá afuera para responder a ese llamado en otras palabras ¿cuántos creen que les gustaría tener una caminata más cerca con Dios? levanten sus manos muy bien ¿cuántos creen que Dios es un sanador? levanten sus manos seguro bueno ahora si ustedes tienen algo adentro diciéndoles a ustedes eso tiene que haber algo allá afuera para responder a ese anhelo por ejemplo como esto antes que hubiera una aleta en la espalda de un pez tenía que haber primero agua para que nadara o él no hubiera tenido una aleta antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra tenía que haber primero una tierra no hubiera habido un árbol para que crezca en ella aquí hace un tiempo estaba pensando yo cité esto recientemente que un niño en nuestra ciudad él estaba se comía todos los borradores de sus lápices en la escuela y el maestro le escribió a su madre y su madre un día lo encontró afuera en el porche de atrás comiéndose el pedal de una bicicleta así que era hule y así es que ellos lo llevaron al laboratorio a examinar al pequeñito para saber que estaba mal y el doctor encontró que su cuerpecito necesitaba azufre ahora usted encuentra azufre en el ule ahora fíjense mientras había un deseo allí adentro por azufre tenía que haber primero azufre oh hermano ven lo que quiero decir tiene que haber azufre primero allí afuera antes que haya un deseo aquí adentro lo ven esa es la razón que hay más de Dios para usted esa es la razón que hay sanidad divina para usted porque usted la está buscando esa es la razón que hubo un Dios quien Abraham estaba buscando cuyo constructor y hacedor era Dios él estaba esperándola porque Dios había hecho la promesa lo ven ustedes aquí antes que pueda haber una creación tiene que haber un creador para crear la creación y mientras usted sienta que usted está creyendo en sanidad divina hay una fuente abierta en alguna parte mientras usted esté creyendo que hay un Dios que lo llenará usted con el Espíritu Santo hay una fuente abierta en alguna parte o usted nunca lo desearía otros muchos otros no lo desean ven porque no es revelado a ellos pero es revelado a usted ¿por qué? ¿por quién? me siento muy religioso ahorita ven ¿qué es? es que es revelado a usted por el Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón y mientras se lo ha revelado hay una fuente abierta en alguna parte oh si tan solo lo pudiéramos ver la fuente está abierta en alguna parte porque es revelado a usted por el Espíritu Santo Dios es un sanador ¿en dónde está esa fuente? Dios llena con el Espíritu Santo ¿en dónde está esa fuente? ven hay una fuente ahora o usted no tendría ese deseo en su corazón así que eso eso hace que usted pierda todos sus pensamientos de todo lo demás porque eso anula todo le llena lo más profundo de su ser al creer en ello ahora no hay dos Espíritus Santos hay solamente un Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón se lo ha revelado a usted revelado por el Espíritu Santo hay una fuente llena con sangre que sale de las venas de Emanuel que sale